y hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos bienvenidos al canal a tope gente ya saben aquí con el tío full chicos pues en esta ocasión les traigo un jueguito que se llama truck go 3d ahí lo pueden apreciar y unos gráficos bastante bastante aceptables y pues dije bueno vamos a traerlo y a ver qué tal está lo probé y está bastante bastante increíble miren por aquí tenemos lo que son los gráficos que tiene unos gráficos bastante aceptables yo lo voy a poner en gráficos altos ahí debajo un poquito el volumen de la música y le ponemos en gráficos especiales ok ahí está chicos perfecto vamos a ponerle ahí esos son los ajustes que tiene no tiene mucho mucho rollo y también tenemos lo que son vamos aquí donde está el garaje y tenemos diferentes cositas como por ejemplo los vehículos que vamos a estar revisando tenemos unos cuantos por aquí y las rutas que vamos a hacer son rutas bastante bastante extremas y bastante complicadas que iré tocará ir bastante bastante despacio pero es un juego bastante entretenido así que pues dije podemos traerlo y a ver qué tal qué tal les parece a los cracks ok y bueno aquí tenemos las cosas que tenemos nosotros tenemos esta 4 y moto y tenemos también el nuestro nuestro no sé cómo le llaman a este todo bueno todo terreno digámosle todo terreno es el amarillo que sabemos tener por ahí el que les mostré al comienzo del vídeo este de aquí chicos miren ahí tenemos los dos vehículos sí nos tenemos a los dos ahí está entonces nos vamos a llevar este de aquí nos vamos a llevar ahorita para ponernos una una pruebita chicos ok podemos mejorar también pues de hecho voy a mejorar ahorita lo que es la un poquito la fuerza la suspensión y lo que me alcance hermano no sé ya veremos yo creo que el freno vamos a volar un poquito porque te da la opción no te pagan súper bien en cada ruta simplemente que tienes que irlas haciendo despacio porque son rutas complicadas ahorita vamos a ver nos vamos a pegar una buena ruta para que ustedes vayan apreciando ok ahí pues entonces chicos como lo pueden es que está bonito chicos el el camión este este y miren este es el mapa gente este es el mapa para que vayan apreciando ustedes también este es el mapita que tenemos por aquí en el modo en el modo carrera tenemos tres tipos de juego que ya les voy a mostrar y ahí lo pueden apreciar chicos tenemos todo este este mapita y ya van a ver la meteorología tenemos diferentes clases de meteorología que eso es importante miren ahí está el modo carrera la carrera contrarreloj y el modo libre ahorita vamos a hacer lo que es el modo carrera para que ustedes vayan viendo y vean las rutas que están que están bastante increíbles chicos están bastante bastante increíble lo que son las rutas ahí sí vamos a la siguiente y vamos allá ahí están 5 4 3 2 1 y nos vamos a tope chicos venga ahí está arrancamos el motor y miren ahorita nos va a tocar en zona de nieve como pueden apreciar y la ruta es bastante increíble tenemos que llevar diferentes tipos de remolques como lo pueden apreciar ahí en este momento llevamos a este remolque bastante pequeñito pero de acuerdo a como tú vayas comprando los diferentes camiones te van a dar este remolques más más brutales ok chicos así que venga acompáñenme a esa ruta que está increíble y pues verá nos toca nieve no nos toca nieve hay que ir con mucho cuidado miren la el viento con el viento con la niebla como se juntan ahí entre los dos y mira ya me pegó un choquecito por aquí espérate espérate que se está liando la cosa tenemos un poquito de reversa chicos oigan les recomiendo jugar con flechas tenemos tres tipos de de jugabilidad con volante flechas y creo que es giroscopio también si no me equivoco la otra lo recomiendo con flechas porque el volante bueno es muy pequeño y pues a veces no lo agarras no entonces yo creo que con flechas sería muchísimo mejor pero bueno yo ahorita lo estoy probando con volante y anda súper que bien y mira nada más ahí lo pueden ver chicos gráficamente está bastante bien yo creo que es un juego que lo pueden lo puede correr la mayoría de sus dispositivos así que pruébenlo chicos pruébenlo les dejaré ahí en la descripción o en los con el comentario fijado les dejaré el link de descarga para que vayan de una a la play store y lo descarguen chicos no es completamente gratis y es un juego entretenido yo le estuve dando aquí ya voy como tres misiones recién lo descargué y ya voy como tres misiones y está está bastante interesante chicos está bonito me enganché un poquito y no está mal como para irlo a probar chicos ok así que les recomiendo un montón vayan pruébenlo y a ver qué tal qué tal les parece igual me dejan en los comentarios qué tal les parece el juego que hay gente calidad gráfica como lo pueden observar está súper súper que bien los vehículos están están bien bien hechos y las físicas que pueden darse cuenta como en el remolque se mueven las los implementos que llevamos ahí o sea está bien está bien hecho el juego no entonces miren aquí tenemos unos check points que vamos tenemos que ir pasando y es para cuando digamos si te volcas o pasa algo se te queda trancado tu camión o algo puedes reiniciar no no hay ningún problema y miren nada más ahí se lo aprecia bastante bastante bien las cámaras les voy a dejar para que ustedes mismos las vayan a ver no tiene muchas cámaras creo que tiene dos o tres cámaras no tiene cámara interior así que bueno la mejor cita para mí es esta que esta puedes manipularla puedes menearla si tú quieres no hay ningún problema de la mejor cita para mí pero el resto son cámaras sencillas chicos un juego sencillo pero bastante entretenido así que le recomiendo un montón venga vamos y nos por aquí su avilandia mire te toca un descenso por aquí aquí despacio otra cosa muy importante la ruta hay que hacerla despacio porque porque si tú comienzas a o sea si le das muy fuerte puedes hacerlo no puedes hacerlo dale con todo pero vas a poder vas a botar lo que son el remolque que llevas se te va a botar todas las cosas que tienes en el en el remolque y vas a tener que reiniciar el juego o sea reiniciar la la partida desde el checkpoint que te quedaste o así y si te caes varias veces varias veces te vas cayendo pues te van menorando te van quitando un poquito de sobrepeso bueno aquí ya llegamos chicos una ruta bastante cortita pueden apreciarlo ya acabamos de llegar pasamos un río no se aprecia muy bien la ruta por lo esto de la nieve y todo eso pero está bastante entretenido así que yo les quería traer este juego chicos ahí está el premio nivel completado te pagan bien no te pagan nada mal aparte de eso tienes para poder ver un vídeo y que te den bastante bastante dinero no bueno chicos yo voy a dejar el videíto por aquí espero que les haya gustado chicos si es así ya saben a reventar ese botoncito del me gusta no se olviden de suscribirse y nos vemos hoy en la noche en un directo a tope ok chicos nos vemos se me cuidan un montón ahí les voy a dejar para que aprecien esa belleza de camiones me gusta me gusta ese camioncito ese vehículo que está ahí me gusta un montón así que chicos bueno ahí me lo dejan los comentarios qué tal les pareció el juego nos vemos chicos se cuidan chao